Eh, me voy a emborrachar, ¿ok? Hay problemas si juego el torneo, pedo. No, no, no está contra las reglas. El video de hoy, amigos, lo subo al canal principal, a pesar de ser gameplay, porque les juro que creo que es uno de mis mejores videos. Lastimosamente, el día que grabamos esto, yo no pude hacer directo, porque mi internet estaba fallando, así que todo lo que van a ver es agarrado directamente del canal de Dead. Por eso no está mi cámara, y por eso solamente será audio. Pero les prometo que va a ser un video que les va a encantar. Sin decir más, recuerden suscribirse, darle like, comentar, y, no sé, digan la parte en la que más les dio risa. No mames, fuera de directo me va bien, bonito el cojote. Ven que Juan solamente tiene el síndrome de hablar siempre cuando está en directo. Afuera de directo es súper aburrido, Juan no habla. Verga, neta, ya quiero que vuelva a estar de moda el Scooby-Doo, papá. Neta, nadie. Ey, estamos completamente separados, parecemos los papás de Javier. Yo les dije ya como 30 veces, vengan a lootear acá. Javier, ¿por qué tus papás se separaron? No, de hecho no. Deberían. Ey, ¿what? ¿Me sacó? Sí, por inactividad, imbécil. Pero, sálganse de esa, esa no vale. ¿Qué lloras? Álalala. ¡Sálganse! No mames, ya deja un buen mormazo, Juan. Es que yo soy fantasmón. No, pero dejé de ser el activo perro. Perro. Juan, dejas tu mormazo, Bat, el admin no lo aprueba. Milita de contacto. Por favor, no empieces. Por favor. Juan, no sé por qué así te veas, me hubieras que estabas en un grupo de Facebook. Sí. Yo estaba en la grasa. Muy bien ensayado. Yo estaba en la grasa un buen rato. ¿Y eras activo? Sargento. No, era fantasmón. Me sacaron una vez por fantasmón. ¿Tienes balas de esta? ¿Tienes balas de esta? Se parquearon. Se parquearon, se parquearon, se parquearon. ¿Tienes balas de estas, madafucka? ¿De qué? ¿Qué es eso? Esta. ¿Di qué es? ¡Di qué es la bala! ¿Cómo voy a saber? El tipo de bala está en el dibujito bajo la derecha. Es gorda y pequeña. No era esa, por favor. ¿Cómo? ¿Esta es la gorda y pequeña? Ah, sí era, creo. Bueno, no sé. No sé, no soy científico. ¡Verga! ¡No mames! ¡Neta, te voy a partir! ¡Te voy a partir! Ese muchacho me llena de orgullo. Diablos, esa perra está loca. ¡Neta, porque todos en el 2017 parecíamos putos idiotas! Estos son los siete nombres de personas que han sido asesinadas por YouTube. Número uno. Número uno, Barca. Eh, Dross. Pero Dross todavía tiene muchas visitas. Eh, DuckDops. ¿Cómo? No, DuckDops ahora tiene más visitas que Dross. Ajá. ¿Qué puta madre? Estas son las siete personas que me han cogido por el culo. Estas son las siete caricaturas con las que me hice la paja. Número cinco. Estas son las siete canciones infantiles con las que está bien hacer el amor. Estas son las siete caricaturas que anunciaron el COVID. Número cinco, Los Padrinos Mágicos. En un capítulo, Timmy estornuda. Y ya. Estas son las cinco abuelas más hots capturadas en cámara. Estas son las dieciocho países más pobres de Latinoamérica. Todos están en la lista. Solamente lo califique en las personas que peor me caen. Estas son las cinco mujeres que he embarazado y por ninguna he respondido. ¡Qué pedo, Doctor! Estas son las siete personas a las cuales he abrazado. Solamente he abrazado a siete personas. Número uno, el asesino de mi padre. Estas son las cinco personas que aún muertas me atraen. Estas son las cinco personas que se me antoja cogerme, la neta. Y espero, vean, este video y me hablen por Instagram. Estos son los lugares de Disney en los que si te masturban no te ven. La neta, no sé por qué siguen viendo mis videos. Me gustaba más Locked Ops antes de que se desapareciera. Me desaparecí porque traté de suicidar. Estos son los cinco golpes más fuertes que le he dado a mi mamá. No mames. Estas son las siete mejores armas del Fortnite. Este es un nuevo contenido que peor les gusta. Estos son los cinco mejores momentos de los polinesios. Uno de los originales. Tú diez segundos en esa parte del video. ¡Tú diez segundos! ¡Tú diez segundos en la parte del video en lo que ustedes promocionan! Lo que se les da la llena. El primer diez segundos de hoy es del señor Keralt que dice... Hola, mi canal es Spieltruck1660YT. Subo gameplays y código barca. Dos cosas. Cambia el nombre de tu canal y el código barca estaba completamente de más. El canal de Spiel... No. Sí. Spieltruck1360YT. Está abajo en la descripción. El segundo diez segundos de hoy es de John D. Que dice... Hola, soy un youtuber pequeño. Pon la parte de mi video donde hablo de mi canal en el minuto 036 al 046. Please, déjame un comentario con tu opinión. A ver. Hola, soy John D. Un youtuber medio fracasado que vi en Seattle. Con una peligrosa adicción a las bebidas energéticas. Subo contenido de críticas, temas random, con comedia y mucha edición. Ahora sería que se pasaran por mi canal y se suscribieran. Continuamos con el video. Por cierto, quédense... Oye, me gusta. La edición se ve perra. Además que me mama ese acento. Se escucha muy padre. El canal del señor John D. Está abajo en la descripción. Y recuerden comprar sus diez segundos. Igual, abajo en la descripción. Doctor, ya no me gusta tu contenido. Tengo que conmude algo, lo siento. No, neta, ya, doctor. Ya, subo algo más. Neta, está aburrido su contenido. Está bien, está bien, está bien. Doctor 6, prolapsos anales más aterradores. A huevo, regresó a lo de antes. Checo, lamento informar que me han cerrado el canal. ¿Qué, doctor? ¿Por qué no sube vlogs? Vlogs. Así es. Hola, el día de hoy van a ver cómo le doy de comer a mi perro muerto. Comé muy poco desde que se murió. Voy a comprar mi pizza hawaiana, perdón, Juan. Juan, ¿me escuchaste? Me voy a comprar mi pizza hawaiana, Juan. Nadie lo putas calla, se da cuenta. Nadie lo está callando. Alguien, por favor, calla al hijo de perra. ¿Qué, muy machino? Yo me pregunto, es cómo le salen también. Es que has de cuenta que Juan estudia actuación. ¿Verdad que sí, Juan? Juan, por favor, ya para, neta, güey. ¿Puedes darnos tu currículum, Juan? Por favor, hablándose de tu currículum. Claro, estudié mucho tiempo actuación para el papel tan lamentable que estoy haciendo. ¿Qué se adivinan a qué parte de mi cuerpo le estoy pegando? Dono 500 dólares. La teta, la teta, la teta. Dono 500 dólares, dono 500 dólares. La teta, la teta, la teta, la teta, la teta. La nuca, la nuca, la nuca. Ok, no, no, nadie pudo, nadie pudo, nadie pudo. Eh, no, yo, 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 yo no he dicho. Omo plato. Omo plato. Ni siquiera, ni siquiera. ¿Sabes qué es el plato? ¿Un plato, qué? ¡No, Matilde! Neta, Juan, neta. Como que fuera de stream, suscriptor se le quita la vergüenza, güey. Verga, güey. Amigos, desde mañana empiezo mi nueva vida. Nos vale verga, nos vale mucho verga, en serio. ¿Barca? ¿Barca? ¿Cuánta gente nos está viendo? ¿Cuánta gente nos está viendo? Juan, por favor, para. Estos son los cinco videos que he grabado sobrio. Este video no es nada gracioso, simplemente para decirle que ocupo gente con sangre anegativa. Al parecer estoy muriendo y la única manera de salvarme con este tipo de sangre, pero a nadie le caigo bien. Así que... Mira, pues. Ya, después de este directo los va a bloquear a dos tops a ustedes. A mí ya me bloqueó hace mucho. ¿Te bloqueó de verdad? Sí, me bloqueó en Twitter. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le dije que era un ratero de videos. ¿Y por qué haces todo eso? Igual me vale, verga. Nah, sí te importa. No le quedas muy fan de su contenido robado. O sea, él se roba contenido y tú le robas el personaje. ¡A la verga! Así es. Esto es como Robin Hood, pero mierda. ¿Cómo qué? ¿Perdón? Como Robin Hood, pero en culero. Gracias, Taki, por la subregulada. Cris, Javier, qué rica verga. Ok, caí poquito. Me di cuenta, pero caí poquito. No, ¿qué estabas comiendo pizza? Qué poquito. Había una vez un pez que quería ser locutor. Salí al aire y se murió. Y esta es la hora de chistes culeros. Iban dos putas en una moto. Y se cayó tu puta madre. Y lo después de todos. A ver si jala. Iba metido en un carro y lo balancearon. No, neta, no es chiste, no es chiste. Mi mamá perdió un hijo. Ojalá me naciera un bebé. Quiero ser padre. Tienes 11 años. Y ya encontré a mi mujer ideal. Javier, güey, ni siquiera la conoces. O sea, para que de verdad sepas, si te quieres quedar con una persona para el resto de tu vida, tienes que vivir con esa persona. Literal, en la misma casa. ¿Mamá? No, pero fuera de plazo. Javier, no le hagas caso. ¡Cásate, cásate! Javier, no hay nada más bonito que un matrimonio. ¿Has pensado en abstenerte sexualmente? No, no, no. Si quieres consejos acerca de eso, yo te puedo ayudar. Yo me estudiaba en… Yo me estudia tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y mírame. Y mírate que estás más pendejo. No es cierto. No eres buen ejemplo. Hazme una pregunta difícil. 3 por 7, 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 3 por 7. 3 por 7, 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 4, 7, 3 por 7, 3 por 21, boom. A ver, 8 por 11. ¿Pira pues? No mames. Manas tal 10, pendejo. ¿Doro, amigo? OK, manos en el aire, todo el mundo. Esto es, tú no lo sabes Estoy vigilando, desde la ventana Te voy a agregar, hola, dale la vuelta Ok, manos en el aire Esta es la versión latina Con salsa Ok, manos en el aire Todo el mundo Pero no eres un zombie Tú no lo sabes Te estoy vigilando La verga, qué miedo Manos en el aire, todo el mundo Esto es, Creeper Lo estamos rompiendo Estas son las discapacidades Que me han dado risa Estoy harto, harto Ok